Todos los días, todos los minutos, todos los segundos son especiales para hablar con Dios. Aquí comienza De Camino con Jesús, producción radial de Juan de Castellanos que nos acerca al Evangelio, con la guía del sacerdote Marco Tulio Cadena, docente y capellán de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Qué bello iniciar nuestra jornada, alabando a Dios e invocando de Él su bendición sobre todos nosotros. Leemos en el Salmo primero, Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los incrédulos, sino que su gozo es la ley del Señor y merita su ley día y noche. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río, que da su fruto a su tiempo, y jamás se marchitan sus hojas, todo lo que hace tiene buen fin. Escuchemos el Santo Evangelio para el día de hoy, del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo, Dichosos los pobres, porque suyo es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. Dichosos los que ahora lloran, porque reirán. Dichosos ustedes cuando los odien los hombres, y los ultrajen y los insulten, y proscriban su nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día, y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían sus padres con los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Hay de los que ahora ríen, porque harán duelo y llorarán. Hay si todo el mundo habla bien de ustedes. Eso es lo que hacían sus padres con los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reciban, queridos oyentes de su emisora, Juan de Castellanos, y el programa de Camino con Jesús. Nuestro saludo, en esta mañana del 9 de septiembre, en el cual la iglesia nos recuerda la memoria de un santo muy importante y muy querido en Colombia, San Pedro Claver, sacerdote jesuita, que hacia el año 1614 estuvo aquí en Tunja, en el templo de San Ignacio, haciendo un año de prueba para su formación sacerdotal. Sabemos que él es el patrono de los derechos humanos en Colombia. Y precisamente en la tumba escribió como frase inmortal, como epitafio, esta frase que él firmó. Pedro Claver, esclavo de los esclavos negros para siempre. Es decir, consagró su vida a cuidar a los hermanos negros que venían traídos de África a trabajar aquí en Colombia, en diferentes actividades, y eran muy maltratados. Él dedicó su vida a cuidarlos, a sanar sus heridas, a consolarlos, y también les enseñó la doctrina cristiana, gran evangelizador. Y precisamente por su dedicación a nuestros hermanos esclavos negros, es proclamado el patrono de los derechos humanos en Colombia. Fue canonizado por el Papa León XIII, por allá hacia el año 1858 tal vez. Pero qué importante que este santo tan actual, hoy cuando hay todavía muchos atropellos a la dignidad humana, se nos presente como el faro que ilumina el sentido de la vida humana, y como la vida humana tiene un valor infinito. Todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Lo más bello del hombre es su dignidad, porque en cada hombre, en cada mujer, sin distinción de raza, lengua, religión, está grabada la imagen y semejanza de Dios. El santo evangelio precisamente nos habla de cómo Jesús proclama las bienaventuranzas. En el evangelio de San Mateo hay ocho bienaventuranzas. San Lucas nos presenta cuatro, que están seguidas cuatro quejas, o lamentaciones, o halles. Están dirigidas a sus discípulos. Y la primera nos dice San Lucas, Dichosos ustedes los que son pobres, porque suyo es el reino de Dios. San Pedro Claver vivió este evangelio dedicando su vida a los pobres, a los negros, que eran maltratados, para alimentarlos, para cuidarlos. No es que Jesucristo quiera que vivamos en la pobreza. No, Dios quiere que vivamos dignamente, y que tengamos lo necesario para nuestro sustento. Dichoso a los pobres significa que el cristiano está llamado a colocar, como primer valor, la mayor riqueza, su vida con Dios. Dios, dichoso el que deja un espacio para Dios en su vida, en su corazón. Y por eso, qué bello que cada mañana invoquemos la presencia de Dios. Busquen primero lo de Dios, lo demás vendrá por añadidura. Y las quejas, que son como contrapuestas a las bienaventuranzas, dice nuestro Señor, Señor, hay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. El mundo de hoy elogia y mira a los que tienen su riqueza material, a los que tienen fama. Y qué distintos los criterios de nuestro Señor. El cristiano llamado a luchar cada día, con fe, con paciencia, por todo lo que significa mejores condiciones de vida. Y sin olvidarse nunca de Dios. La escala de valores que presenta Jesús es muy clara. Busquen primero el reino de Dios. El hombre no solamente vive para este mundo. Y San Pedro Claver hoy nos llama a seguir trabajando por los derechos humanos, por el respeto a las personas, valorar al otro, amar al otro, perdonar al otro, ser solidarios con los otros, no hablar mal de nadie, buscar siempre esa fraternidad, como la enseñó nuestro Señor. Así San Pedro Claver nos vuelve a decir hoy, que nos sumemos a esta lucha, que en el siglo XVII, él empezó, defendió a los esclavos negros, y luchó por los derechos humanos. Y da más adelante, en el siglo XX, también la madre Teresa de Calcuta, y también antes Mahatma Gandhi, Martin Luther King en Estados Unidos, lucharon por los derechos humanos en el mundo entero. Hoy sigue siendo una tarea muy urgente, buscar la igualdad, defender la dignidad de las personas. Le pedimos hoy a San Pedro Claver, que proteja nuestra patria, que se acabe toda discriminación, y que haya una igualdad cada vez mayor, con posibilidades para todos. La Virgencita María nos proteja, con su maternal amor. Feliz día para todos.